a ver amiguito no me siga dole estás con las botas puestas para porque no me ha disparado equipo ¿dónde está mi equipo? pregunto pregunto ¿dónde está mi equipo? pregunto 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 ¿dónde está mi equipo? Llevo esto, tío. Era por eso. Llevo esto, tío. 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 Me mataron, tío. Equipo de asalto eliminado. Llevo esto, tío. Llevo esto, tío. Llevo esto, tío. Llevo esto, tío. Tío, tío. Ampero. Ampero. Tío, tío. 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 Tío, tío.